Presunto ladrón fue linchado por la comunidad supuestamente tras intentar robar a un estudiante del colegio Vallemesa de Valledupar. A pesar de las advertencias reiterativas que han realizado las autoridades de no tomar justicia por mano propia, recientemente a las afueras del colegio Vallemesa de Valledupar un joven fue retenido por la comunidad, presuntamente tras ser sorprendido hurtando a un estudiante del mencionado plantel. De acuerdo a la información de los habitantes, el supuesto ladrón mientras le hurtaba las pertenencias a un estudiante menor de edad también lo golpeaba. Ante la situación, el presunto delincuente fue golpeado por un grupo de personas enfurecidas, quienes cansado por los constantes hechos delictivos, tomaron justicia por mano propia agrediendo al joven. Al llegar la policía, el señalado ladrón fue aprendido y llevado hasta un CAI para su protección. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.